¡Vamos Jackson! ¡Listo! ¡Listo! ¡Luis Guzmán! ¡Sin hilo, sin hilo! ¡Sin hilo! Este es el rival que le lleva un huevo... ¿Puedo lo saco? ¿Sí? ¡Listo! 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 Un, dos, dos más... ¡Listo! 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 no? queda, queda ahí va bien la cariada para la pelea de pelos pesados si no? ya si polo no? enseñan los pocos ah ahí esta ahí esta, los pocos a la izquierda la cariada la pinta la pinta ahí buchito no le pegue Jackson un piquito un lenguazo ah ya listo un aplauso para esta pelea excelente jacson